¡Egea! ¡Egea! Hoy me vengo de la vecina besándome con la chica interesada Ya que ayer estos dos cabrones nos hicieron una pedazo de broma que flipa Por lo cual hoy no solamente me voy a besar en los labios con la chica interesada O sea, con Egea Sino que nos vamos a meter justamente en esa cama Y vamos a hacer cosas más 18 en este vídeo Y como sabéis, este es el nuevo gesto del canal, chavales Así que todo el mundo en los comentarios poniendo pum, pum, pum Y vive al máximo que es nuestro slogan Así que todo el mundo que quiere una victoria, entrar a la mafia rosa Suscribiéndose y pulsar el botón en rojo para que se convierta en gris Para superar al j***o Venecios Junior Así que vamos a decir ¡Hasta! ¿Qué haces aquí? No sé que ya entraba a verte, tío Que estás todos los días grabando vídeos Muy bien, Andrea ¿Y qué es lo que has venido tú a hacer aquí? La vecita que te quiero mucho Oh, yo también, Andrita, yo también Ya, ya, ya Ya más, tío, eres el mejor, harta Y tú también eres la mejor, Andrea O sea, te has visto Te has visto con la nueva falda de ajedrez que tienes Ahí puedo jugar Mira tú mate y yo juego a la ajedrez encima tú ya Bueno, no la has pillado, pero chavales Eh, chavales Bueno, Andrea, es que, es que de hecho Yo que tú me quedaría aquí, ¿vale? Voy a traer unas cosas para jugar a ajedrez Tú quédate ahí, ¿vale? Y yo ahora mismo vuelvo yo Yo también, yo también, yo también Muchísimo, muchísimo Pero una cantidad impresionante, increíble, fascinantemente grande La cosa, chicos, es que no le he explicado la broma a Egea Y no le he dicho que nos vamos a besar tanto en la boca Tanto nos vamos a meter en la cama Así que yo creo que va a reaccionar muy, pero que muy mal Le tendremos que convencer Uy, ¿y vosotros por qué estáis tan lejos? ¿Qué emoción de días ahora? Yo sabré de qué, fantasma Bueno, seguís ¿Qué pena, de verdad? Bueno, Egea, ¿puedes venir un segundo conmigo? Pues claro Contáltelo estar aquí con este ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué me pasa de qué? ¿Me estáis vacilando? ¿Es una broma o qué? Es una broma, que estoy tuve de bien con él Te amo Eres, sois muy graciosos Hola, hola, hola Bueno, sí, son muy graciosos Por eso la gente se tiene que suscribir Pusando botón rojo Como Peppa Mira, Peppa, 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 Peppa Mira, cogéis esto Y hacéis ¡Pew, pew, 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 pew! ¡Con el lado! ¡Con nuestra victoria, chicos! Pero bueno, Egea, hoy no es momento de risas Vale, lo que te voy a decir es que hoy tú y yo nos vamos a meter en la cama Para protestar el acto Bueno, básicamente vamos a vengarnos de ellos metiéndonos en la cama Sí, porque se pasaron un montón, ya lo viste, nunca llego tanto en mi vida Y además Egea, ¿te y yo? ¿Por qué te ríes? Que eso no ¿Por qué no? En la cama vale, pero en eso no Ah, o sea, no WTF, WTF, WTF O sea, que no te preocupa que estemos los dos en la misma cama delante de tu novia Pero sí que te preocupa que nos besemos delante de tu novia Porque hay contacto Vale, y bueno El beso Egea Egea por los chavales Que ni de coño Sí, que tú y yo nos hemos besado muchas veces Tú te ríes, pero yo no me río Ay, yo no te voy a obligar a nada Pero es la broma Es la broma Es la broma Egea, tú y yo Y ya está tan fácil como eso No, porque a veras Mira Y ya está Egea Vale, vamos a jugar al pillar papel, tijera Si gano yo, ya sabes lo que hay Si no, no Vale, vale Piedra, papel, tijera A dos ¿A tres? ¿A tres? Vale, a tres Uno, dos Fium Un, dos Fium Ah Un, dos Fium Un, dos Fium Un, dos Fium Un, dos Fium No Uno, uno, no Tres, dos, uno Fium A dos Dos, uno Dos, uno Baby Oh, baby Oh, 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 pégate Vale, tres, dos, uno ¡Péu! ¡Vamos! ¿Qué vamos? ¡Vamos! 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 Vale, vale Dos, dos Dos, dos Tres, dos Uno Fium Tres, dos, uno Fium ¡Vamos! 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 A ver, que me alegro Simplemente porque la gente Lo va a ver en el canal No porque me guste besarme contigo No, no, de verdad A mí me encanta besarme con Andréita Así Pero bueno Ahora sí que vamos a hacer tú y yo Una gran broma Que vamos a salir victoriosos Vive al máximo Y eso es lo que vamos a hacer El primer paso es el beso ¿El beso? ¿Pero dónde? Que aquí después hacemos lo de la cama Y después lo de la boca Sí Pero va por paso ¿Qué pasa con todos los chavales? Que estáis aquí Aparentados Seis ahí con el móvil En vez de hablar Loco ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí en los tiktoks? No, estoy dando lo que hacéis Ahora, así ¿Qué pasa? No puedo Un poquillo de patio ¿No? Y ya que estoy en mi casa Vaya, tío, ahí con mil cosas ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero échate pa' allá Pero échate pa' allá Pero échate pa' allá Pero esto es mi rico Pero ya está Quédate ahí en medio Para chingirte el culo Ya está ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Un poco No, no, cálmate Ya, ya, madre mía, Loto ¿Qué pasa? Yo no he hecho Exagerando aquí, ay Dios Eh, que teníamos que proponernos algo Importante ¿Qué pasa? Bueno, Javier, ¿empiezas tú o no? No, no, tú No, no, tú Tú A ver, vale Pues como somos gente que nos queríamos muchísimo Con el brogue y el Javi Pues íbamos a proponer Hacer una tos ¿Vos? Imagina con lo que dices Lo que yo os iba a proponer Eh... Tía ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Ya, ¿qué haces, tío? Yo lo único ¿Qué haces, tío? Yo te digo ¡Para, tía! ¡Para, tía, tío! ¡Para, tía, tío! ¡Para, tía, tío! ¡Para, tía, tío! Mira, yo te digo ¡Para, tía! ¡Para, tía! ¡Para, tía! ¡Para, tía! Mira, ¿qué vas a hacer? ¡Para, tía! ¡Va, dispara, 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 dispara! ¡Ah, que no puedes! Pues tienes que... Muy bien ¿Y es que haces ya? Tú me debes explicación esto ahora A ver, Andrea Tú Que por di... Te has dado un beso casi, tío Vale, ven, yo te doy explicación ¡Para, tía! ¡Vamos a ver, tío! Vamos a hablar, tío Vamos a hablar si quieres Vamos a hablar si quieres Y que la gente decida Si quereis que haya un combate El combate final contra Javi En el siguiente video corte No, 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 tío Te lo estoy midiendo muy en serio Vete tú, por... O sea, llévatelo Que no le toques Que no le toques Que no le toques Que no le toques Si le quiero tocar, ¿qué chaval? ¿Y tú? ¿Tú? Chavales quiere absolutamente todo el mundo Todo el mundo ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Te le ibas a dar un beso? Porque es mi mejor amiga Ya, claro, y como sois amigos Estáis muy reos de paso, ¿no? ¿Ros de qué? Si le he basado yo aquí ¿Le ibas a darte un beso en la boca? ¡No! 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 ¿Un beso en la boca? ¿Esto qué es? ¿Un beso en la boca de qué? Si le he hecho literalmente En la... En la esta... ¿Cómo se llama en español? La mejilla Es como si yo ahora mismo Pues te beso en la mejilla Que la mejilla no le ibas a dar Y hombre, ¿qué me pasa? No, le doy yo un beso a... No, no, tú ya se lo diste Tú ya se lo diste No, no le di ninguno Bueno, para Javi, de broma Pero bueno Yo te digo a Andrea Que confíes en mí Que es mi mejor amiga Aquí está ¿Qué has hecho en lo que has hecho? Andrea, va No, no, Andrea, nada, tío No sé, abrázame Que hoy vamos a jugar a la jateret, ¿no? Je, 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 je Mira, mira, mira no se ríe No, no me ha hecho una cosa que has hecho No, no me ha hecho una cosa que has hecho No, perdón, Andrea Lo siento, de verdad Yo... Pues solamente... Te da un beso a Egea Y está Y pon tu pelota No quiero ver otra vez Vale Te quiero, eh, Andrea Eres la mejor Eres la mejor de todas, Andrea Te lo juro, eres Eres una diosa Eres espectacular Genial, chicos, genial Perfecto Pero es que ahora mismo Nos tendremos que meter con la cama con Egea Pero lo que pasa es que Egea No puede entrar por la puerta Porque es que si no, Andreita Vamos, ven a Egea Entrar por la puerta Y lo revienta Pero bueno, chicos Vive al máximo Vale, chicos, hay que llamar a Egea ¿Ven? Vale, perfecto, perfecto Me muevo culo Que se mueva ese culo Que se mueva ese culo, bicho roncio Por el culo, bicho roncio Uy Vale, Egea Eh, yo no sé qué plan has tenido tú Pero mira, te voy a explicar rápidamente el plan Ahora mismo cogeremos Nos desnudaremos Menos la parte de abajo, ¿vale? Por lo cual, Egea, ¿vale? Nos quitaremos absolutamente todo Bueno, tu parte de arriba Pues te puedes quedar en sujetador mínimamente ¿Vale? Porque en todo, en todo, madre Te va a caer Nos meteremos en la cama Y vamos a grabar con la GoPro, ¿vale? O sea, con la GoPro Que es literalmente enana Vamos a poner una cámara escondida Justamente, yo que sé, por ahí arriba Y con esta cámara estaremos tú y yo dentro ¿Vale? Entonces Egea Uuuu Vamos a jugar tú y yo a la Jader Que me lo había prometido Andreita Pero F en el chat Vamos a comenzar con la desvestida Un poco a la lenta Tariro, tariro, tariro Tariro, 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 tariro Uy, 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 uy Bueno, un baile... Un baile de... Bueno, esto yo creo que hay que mirarlo menos Y vais a ver a Arta desnudándose Como... No me enfoque porque esto es engaño Mira, mira, mira Mira, mira Egea, estás muy bien Y mi pie, mira Mira mi pie ¿Te gusta mi pie? Bueno... Está guapo mi pie, mira Está un poco feo Ay, no, no, no No, 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 párate Mira, mira como cruje este, mira ¡Hostia, párate! Venga, mira Bueno, chicos Ya es hora de... Tariro, tariro, tariro Egea, por favor Podemos hacer la broma ya Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Ay, yo me tengo que quitar la camiseta ¿Qué coño? Ya, ya empieza Tariro, tariro Tariro, 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 tariro Está grabando, chicos Que fijaros la diferencia entre la GoPro Y la cámara normal GoPro, cámara normal Vale, entonces voy a esconder justamente esta cámara La que estoy hablando ahora mismo No sé, yo creo que si ponemos la cámara justamente por aquí Y quitamos esto Ponemos justamente esta botella por aquí Y os digo, vale, y esta cámara la tengo que dejar aquí Pero la voy a dejar como si estuviera apagada Se le pone esto aquí y ya os digo yo Que esto literalmente es que no se nota Está apagadísima Así que señorita, yo que estuvo Me iría poniendo dentro de esto Entonces, la cosa es que nos tenemos que meter Justamente debajo de la manta Pero Pero la cosa es Como ellos van a venir Oye chavales, una cosa Si están en el cuarto de alta, eh Escuchadme, en serio, venid, venid Me encanta que lo escucho desde arriba y todo Corre, corre, sí, sí Están moviendo las piernas para absolutamente nada En serio, venid, venid Lo escucho desde arriba y desde mi cuarto y todo, eh Mucho, eh, leí De, no sé No sé Yo qué sé Mira, como no pica la pierna Desde mi cuarto, escucha Déjala, déjala Segura Segura Yo soy Isabel Está venido, está venido Pero, ¿por qué vienes tú? ¿Cómo que no quieres venir? Pero, a ver si esto qué es, Santa ¿Esto qué es? Pero, ¿qué haces aquí? Pero que no quieren venir De insistir y de todo Bueno, pues insistir es un poco más porque... Porque esto es una locura Porque, a ver, yo veo, vamos, es un plan maestro Pero, a ver, ¿se supone la broma para quién es? Para, para los dos Ah, o sea, que venga Sí, 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 sí Sí, sí, sí 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 no me toquéis no me toquéis pero que esto que es que paréis ya relajaros ya que por culo chaval que estáis haciendo no 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 tranquilízate tranquilízate si no te reviento que te vaya te vaya que se no pero escuchame esto que es broma en que momento tenemos en casa y se me ocurre entrar y se me ocurre entrar y se me ocurre entrar no vuelvas cierre 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 con pestiño aquí está la mejor broma del canal osea la mejor broma del canal sin ningún tipo de diferencia osea es la mejor projeja sabes que que nos tenemos que dar un beso yo en la boca tu que vienes por ahí no corre 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 hay un asesino hay un asesino hay un asesino que te sientes ahora mismo ahí nos sentamos todo el mundo porque os tengo que tengo que contaros una pequeña cosa a todo el mundo el mundo pero que cojones haces y ves como no están bien bueno y tu con la gorra esa que te pasa que te pasa yo también existo eh bueno tu ahora mismo no existes para mi y nunca has asistido ¿a que vienes ahora? nunca has asistido Andrea solamente te estaba utilizando para estar tu ngea para darle ceros yo estoy con otra tu nunca has asistido para mi y tu que haces? lo mismo que he hecho contigo igual nos dejemos que era la nueva de agosto verdad es totalmente estoy flipando estoy flipando ahora mismo te lo juro no voy a mirar aquí no voy a mirar con ella cuidado que sean muy felices eh ya lo somos que locura que locura esta locura creo que no se va a volver a repetir porque ha sido una jodida locura y vamos a superar con este video a Benicio Junior vamos la cosa es que tenemos que decir a Andreita y a Javi que todo es una broma y a ver como reaccionan porque creo que van a reaccionar muy mal bro attack que haces con estos dos que haces tu aqui no que les estaba consolando porque era un poco rayados de lo que esta pasando me suena mucho la verga mira yo os quiero decir una cosa bueno se lo dices tu attack te lo digo yo se lo vas a decir o no? vale 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 que se lo digo que me levantes levántate y haz haz los honores vale levantalo levantaros todo Andrea va Andrea va hazlo por mi Andrea levántate vale a ver para empezar harto toma te doy esto si dame toma 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 no pero para ella no ahora si que cara de asco no? para ver me quedas esto de la nada tu no te preocupes escucha tu attack attack escucha y que venga Javi no? ven y también Javi yo me quedo grabando detrás de la cámara en plan la cosa es que esto que ha pasado entre Arta y Egea ha sido una es una prueba para saber como reaccionariais la verdad que se os ha visto bastante bien se iba a matar pero no la verdad que Andrea Andrea bien no no en serio osea que harta esta dentro de esta broma a ver yo la verdad que he llegado y me han dicho hace esto y lo he hecho Andrea que mal que mal ves que yo y tu hola hola yo eso no en la cámara la verdad es que no lo hago vamos la verdad que yo en mi video no lo hago eso porque no se están picando no me ha hecho gracia la broma me arranca usted los pedos y todo tu me hiciste lo mismo con Javi así que pensar que esto es uno uno ya pero bueno las bromas si se hacen es para superarse muy bien Javi muy bien Javi muy bien Javi pero que sepas que en el siguiente video va a haber un combate de verdad 30.000 likes si no no jajajaja